hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos soluciones para cuando nos aparece servicio desactivado en mi celular el jeep o sin servicio en tu celular el jeep bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente muy fácil y sencillo vamos a ir a menú le damos a menú luego le damos ajustes y dentro de ajustes en la parte de redes ok vamos a ir hasta abajo y en la parte de conectividad nos aparece la opción que dice más le dan allí luego seleccionan la opción que dice redes móviles al estar allí en redes móviles vamos a darle donde dice operadores operadoras de red ok entonces vamos a darle donde dice selección automática entonces va a decir registrado en la red de allí reiniciar el teléfono celular y observa para ver si el servicio desactivado sin servicio deja de aparecer sin dado caso no llega a servir de esta manera pues éste volvemos a hacer el mismo presidente el procedimiento vamos a menú vamos a las redes móviles y seleccionamos operadores de red entonces vamos a darle donde dice buscar redes esto es para hacerlo de manera manual ya que a veces la manera automática nos nos sirve entonces en manera manual nos va a aparecer buscando así como estamos observando en este momento muchas veces este proceso nos tarda algún tiempo en buscar las redes disponibles que se encuentran por tu casa entonces debemos darle chance al teléfono para que lo haga correctamente entonces acá nos va a aparecer todas las redes disponibles que se encuentran y vamos a seleccionar la que ustedes crean conveniente la que sea de su operadora y si es de movistar o de claro lo que sea pues usted lo va a seleccionar manualmente y de allí luego de hacer eso reiniciar su teléfono celular y de esa manera estarían quitando este error si no te funciona de esa segunda manera pues yo les recomiendo este abrir su teléfono celular extraer la tarjeta sim así como lo están escuchando extraer la tarjeta sim la sim card la vamos a traer por 10 minutos aproximadamente y luego este de eso recuerden que antes de extraer la sim car tienen que apagar su teléfono móvil ok por el teléfono móvil apagado extraen la sim car por 10 minutos vuelvo y repito y luego hacemos el procedimiento de buscar las redes automáticamente por medio de ajustes hacemos el mismo proceso en más redes móviles operadoras de red y selección automática entonces de esa manera estaríamos resolviendo este error bueno mis amigos espero que les haya servido cualquiera de estas posibles soluciones por favor apóyame como me gusta si te sirve o no te sirvió apóyame como me gusta de igual manera ya que está haciendo todo lo posible por ayudarlos a ustedes para que no tengan que llevarlo con técnico o algo parecido si quieres aumentar la velocidad de tu internet tu computadora tu teléfono celular les recomiendo ir a la descripción del vídeo de unos vídeos buenísimos sobre eso esos temas los cuales este se los doy con todo mi corazón así que me despido ustedes hasta luego